Víctima de las audiencias bajas o será simplemente su guión que ha terminado, el veredicto cayó, y la serie Turca Huérfanas se despidió de sus fans más fieles después de tres temporadas y 113 episodios. El último lunes en el canal Turco ATV. El último episodio de 2 horas y 41 minutos atrajo a más de 5 millones de personas enfrente las pantallas turcas haciendo que las audiencias de la serie doblen en comparación con las semanas anteriores y posicionarse como el quinto programa más visto y la tercera serie más vista del día. Marcado por momentos de drama muy emocionantes y una muerte que conmocionó a los fans de la serie. Incluso aquellos que habían dejado de ver la serie han decidido ver este episodio para despedirse por última vez de las cinco niñas, Elul, Songul Kader, Semre y Meral, que hicieron fundir nuestras lágrimas durante tres años y nos han ofrecido los mejores momentos de tristeza y alegría a través de su lucha por la vida en un mundo que no es siempre súper amable. Sin entrar en los detalles de este último episodio en fin no dar spoilers, el episodio está lleno de momentos emocionantes, mensajes morales y también sorpresas inesperadas. Si usted está viendo la serie en Chile, Argentina o en otro lugar, la espera será larga antes de descubrir este último episodio, ya que fue Turquía que acaba de terminar la serie. La buena noticia de todo esto es que los rumores empezaron a caer como moscas después de ese final. La productora NTS estaría preparando una nueva serie del nombre de las heridas del alma, que llevará de vuelta a la pantalla no solo uno, ni dos, ni siquiera tres, sino ocho actores que hemos visto en la serie. Si no se conoce la identidad de todos estos actores, ya sabemos que los actores que interpretan a los personajes Toprak, Semre, Meral y Sera estarán presentes en la nueva serie. Lamentablemente, no será el caso de Ilul y Songul. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campana de notificación para no perderte nada de lo que publicamos.